Hola amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo, pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola amigos, Dios te ama, Dios te bendice y Dios se glorifica en ti en medio de tu prueba. Que no pare tu alabanza, simplemente confía en Dios, refúgiate en el Todopoderoso y deja que el Señor sea tu Salvador. Camina siempre en fe, con tu mirada y tu corazón, puesto en Aquel que todo lo puede. Hoy la Palabra de Dios está tomada del Evangelio de San Juan en el capítulo 10, versículo del 1 al 10. Y dice precisamente, hoy la Palabra de Dios en el versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mi entres se salvará, será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Saben que Jesús utilizó muchas imágenes para describirse a sí mismo. Por ejemplo, Él nos dice que Él es la luz. Él nos dice que Él es el pandivo bajado del cielo. Él nos dice que Él es el buen pastor. Él nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos dice que Él es la resurrección y la vida. Pero hoy en su Palabra nos dice que Él es la puerta y el que entre por Él se salvará. Es importante que de pronto nosotros entendamos el contexto de esta Palabra que Jesús hoy nos proclama. Por supuesto, en la Palestina de Jesús, en esa Palestina bastante agrícola, las ovejas que eran parte de la cultura, pues abundaban. Y esas ovejas que son animales bastante indefensas, que son animales que sufren de mucho miedo, que son animales que requieren siempre de la presencia de un pastor para estar tranquilas y sobre todo para encontrar comida. Jesús utiliza básicamente esa imagen para revelarnos una gran verdad. Él es la puerta. ¿A qué se refería Jesús? Los pastores en tiempo de Jesús salían desde muy temprano con sus ovejas. Las sacaban del redil, las sacaban del corral y las llevaban siempre a lugares seguros donde ellas pudieran comer, donde ellas pudieran estar protegidas de las inclemencias del tiempo, donde hubiera un poco de sombra. Y al atardecer, cuando el sol ya caía, las llevaba de regreso a su corral. Pero las ovejas, que son animales que no saben defenderse de los animales salvajes, pues ¿qué hacía el pastor? Las protegía. Cuando las metía en el corral, ya en la tarde, ya en la noche, el pastor literalmente se dormía, se acostaba en la puerta del corral. Más aún, él servía de puerta, de tal forma que nadie podía entrar o salir si antes no pasaba por encima del pastor. Y cuando Jesús nos dice, que él es la puerta, nos está diciendo, que él es nuestro protector. Nos está diciendo que nadie puede pasar por encima de ti, que nadie puede hacerte daño, porque antes de tocarte a ti, tiene que pasar por encima de Jesús, el buen pastor. Él te protege. Pero al mismo tiempo, es importante que entendamos también lo que esto significa. La puerta, la puerta que nos da acceso a la salvación. Jesús mismo lo ha dicho, es que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino es a través de mí. Cuando tú haces de Jesús la puerta de tu vida, no solo te proteges, sino que tú tienes la certeza, la seguridad de tu salvación en Cristo Jesús. Pero también, él te da acceso, te da entrada a todas las bendiciones que Dios ha preparado para tu vida. ¿Cuántas veces nosotros, cuando sentimos que algo bueno nos está pasando, tenemos esta expresión que dice, se me están abriendo las puertas? Y nos referimos con esa expresión a las cosas buenas que nos están pasando, a las oportunidades que nos están llegando. Tenemos que entender que cuando Jesús nos dice que Él es la puerta, eso significa que Él es quien nos da acceso a las grandes bendiciones de nuestra vida. Pero también aún, cuando sentimos que hay una puerta que se cierra, nosotros estamos felices, estamos contentos, estamos agradecidos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y por supuesto, la palabra de Dios lo dice, que cuando una puerta Dios la cierra, nadie la puede abrir. A veces en la vida, pareciera que se nos cerraran ciertas puertas, pero lo que no entendemos es, que cuando una puerta se te cierra, es porque Dios está abriendo una puerta para ti, y esa puerta que Dios abre para ti, nadie la puede cerrar. Y esa puerta que Dios abre para ti, es la puerta por la cual Dios quiere que tú atraviesas, por la cual Dios quiere que tú pases. A lo mejor tú no has visto esa puerta delante de ti, a lo mejor tú no la entiendes, pero esa es la puerta donde Dios quiere que tú pases. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la bendición, el crecimiento para tu vida. Porque ahí es donde Dios te quiere llevar, porque esa es la puerta que Dios quiere que tú encuentres frente a ti. Porque ahí es donde está tu salvación, tu crecimiento, tu realización, tu plenitud. Hoy quisiera invitarte, ¿sabes para qué? Para que atravieses esa puerta, para que pases por esa puerta que se llama Jesús. Solo el Señor entiende y sabe lo que hace en nosotros, y lo que hace a través de cada uno de nosotros. Cuando Él es la puerta de tu vida, ya tú no tienes miedo, ya tú no caminas con angustia, ya tú no vives con zozobra. ¿Sabes por qué? Porque tienes la seguridad de la protección de Jesucristo, el buen pastor. Porque sabes que nada ni nadie te puede tocar o te puede hacer daño. Y que si una circunstancia es adverso en tu vida, es porque el buen pastor lo está permitiendo. ¿Y lo está permitiendo para qué? Para crecimiento de tu vida, para encaminarte en ese camino de salvación. Porque el Señor ciertamente está interesado en tu salvación. Y dice la palabra de Dios más aún, y esto me encanta, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando tú haces de Jesús la puerta de tu vida, ¿sabes una cosa? El Señor te da acceso a esa vida de abundancia. Y una vida en abundancia no significa una vida larga, no es una vida libre de sufrimiento, o una vida libre de enfermedades, o una vida libre de las adversidades de la vida. No, una vida en abundancia es una vida plena, es una vida realizada, es una vida satisfecha. Es una vida donde nosotros estamos tranquilos, ¿saben por qué? Porque estamos confiados en el buen pastor que nos conoce por nuestro nombre, que nos guía, que nos protege, que nos cuida, que nos alimenta, que nos sostiene, y que sabe todo lo que permite en cada uno de nosotros. Que importante es aceptar a Cristo y reconocerlo a Él como la puerta de tu vida. Hoy quiero decirte, el Señor, el Señor está abriendo una puerta para ti, y es su presencia, esa presencia protectora. Hoy el Señor te invita para que vengas a Él, para que atravieses esa gran puerta, y la atravieses por medio del regalo de la fe, por el don de la fe, y puedas caminar con esperanza, y puedas caminar con fe, sabiendo que el Señor, todo lo que permite en tu vida, es para tu bien. Sabiendo que el Señor tiene conocimiento hacia dónde te está llevando, sabiendo que el Señor tiene todo para darte, para suplir cualquier necesidad, y lo hace siempre con la riqueza que le pertenece a Él. Hoy quiero orar para que Dios te bendiga, para que el Señor te ayude, para que ojalá hoy puedas encontrar el camino, ese camino que lleva a su presencia, para que no tengas miedo de hacer del Señor la puerta de tu vida, para que no tengas hoy ninguna ansiedad. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es el buen pastor, Él es la puerta de tu vida, y con Él y por Él tienes acceso a las bendiciones más grandes que Dios tiene reservado para ti. Que Dios te bendiga, que el Señor te acompañe, y que experimentes abundancia de vida hoy por el poder de Cristo Jesús. Y recibe la bendición de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.